Hoy, 4 de julio 2022, el doctor Ariel Ruiz Urquiola se presenta ante el Palacio de los Derechos Humanos, el Palacio Wilson, para presentar una carta con relación a lo que está pasando su hermana, Omara Ruiz Urquiola, a quien se le niega la entrada a su país, a quien se le niega que vuelva a casa. El doctor Ruiz Urquiola, hace dos años exactamente, presentó una carta, aquí en este mismo lugar, donde él exigía que se pronunciara el alto comisionado por los derechos humanos, con respecto al caso de Ariel Ruiz Urquiola, de Omara Ruiz Urquiola. Bueno, hace dos años, el pronunciamiento no ha existido, entonces Ariel va a entregar su carta y se va a quedar esperando una respuesta a sus demandas, en huelga de hambre y sé, frente al Palacio, esperando que esta vez haya un pronunciamiento de la parte de las autoridades del Palacio de los Derechos Humanos. No puedo filmar directamente porque está prohibido que las personas que trabajan aquí salgan en la cámara, por eso no me acerco más. Hago un llamado a todos los cubanos dignos que quieran apoyar.